Espero que el jefe del dispositivo venga a recoger esto. Esto es lo que os representa. Esta es vuestra única fuerza. Y contáis con la complicidad de un ministro y de un gobierno que no permite actuar a la policía. Hoy podrían haber muerto aquí personas y podrán haber heridos si no se actúa inmediatamente para garantizar el ejercicio de nuestras libertades. Vamos a estar aquí hasta el final. Y me dirijo al jefe del dispositivo para que actúe inmediatamente, para que aleje a todas las personas que están lanzando objetos. O este acto no acabará hasta que consigamos decir nuestra última palabra.